Taos es el nombre del nuevo SUV de Volkswagen, este amigo de cuatro patas se llama capulín o capuchis para los cuates y juntos hemos decidido ir a pasar unos momentos de relajación y tranquilidad si es que se puede a un lugar natural y solitario al bosque de una de las montañas más bonitas de México la Malinche y lo haremos en este SUV para comprobar las características que lo han hecho ya un producto exitoso justamente unos meses después de que iniciara sus ventas en México, vente capuchis vámonos y para ponernos en contexto Taos es el quinto SUV de Volkswagen se coloca por arriba de T-Cross que es el SUV de entrada y por debajo de Tiguan que puede contar con motor 2.0 y hasta tracción Ford motion y ahora sí que capuchis está bien sujeto vámonos a pasear, el Volkswagen Taos está disponible en México en tres versiones, todas con el mismo motor que es uno de sus tantos puntos fuertes tratándose del 1.4 TSI con 150 caballos de potencia y 250 newtons metro de par motor, la caja es automática de seis velocidades ¿todo bien capuchis? este motor turbo cargado es ágil con buenas aceleraciones y entrega en general una conducción dinámica gracias también a la plataforma MQV no es un SUV deportivo pero le queda de maravilla esta motorización la cual también es capaz de ofrecer consumos de gasolina realmente buenos que pueden llegar a ser hasta de 16.9 kilómetros por litro según la cifra oficial y ya hemos llegado a este lugar tranquilo y natural después de manejar por carreteras con paisajes muy bonitos con mucho bosque algunas curvas y también con terracería donde comprobamos la calidad y manufactura de este producto que al igual que Tiguan y Jetta es fabricado en la planta de pueblo y aprovechando que el travieso de capuchis está tranquilo capuchis mira vamos a ver el interior el cual destaca por dos cuestiones por tecnología y conectividad que hacen que este taos sea referente en el segmento todas las versiones cuentan con cargador inalámbrico para celulares y puertos usb para datos y carga así como Volkswagen App Connect Android Auto y Apple CarPlay las versiones Comfortline y Highline agregan conexión inalámbrica para Apple CarPlay y pantalla touch de 10 pulgadas con un nuevo sistema de infotenimiento el cual tiene muchas funciones e información y vistas configurables por usuario Bravo Volkswagen por este sistema tan completo y también por la instrumentación digital la cual está disponible en las tres versiones coronándose con el Volkswagen Digital Cockpit el cual encontramos en la versión Highline y el cual a mí me encanta esta pantalla tiene gran nitidez y cuenta con muchas opciones de visualización con diferente información tanto del auto como del infotenimiento así como personalización hasta con 10 colores los cuales hacen juego con la iluminación ambiental que se tiene tanto en tablero área de puertas y relojes principales del digital cockpit y en la parte trasera tenemos muy buen espacio para tres personas o para tres amiguitos de cuatro patas como este y equipamiento como puerto usb de carga ventilas del aire acondicionado techo panorámico y un descansabrazo central bueno ya saben cómo es un descansabrazo central y para terminar la cajuela tiene unos buenos 500 litros de capacidad que se aumentan hasta los 1591 con los asientos de la segunda fila abatidos y ahora sí antes de que se desespere capulín a lo que vinimos vamos a dar un paseo listo capulín vamos y la felicidad de capulín no solamente es por disfrutar un paseo por la montaña también por viajar muy cómodo en el taos que además es llamativo por fuera el exterior del volkswagen taos luce moderno e innovador comenzando con el frente que impone por dos cosas uno por las enormes superficies en terminado negro brillante de la fascia que forman una equis y le dan mucho carácter y dos por esta barra de luz led que cruza la parrilla y une ambos faros esto último disponible solamente en la versión highline y que hace ver muy bien altaos incluso durante el día la parte lateral es más tradicional y todas las versiones cuentan con rines de aluminio ya sea de 17 o de 18 pulgadas esta versión highline tiene de 18 y son de dos tonalidades ahora vamos a ver qué hay en la parte trasera las calaveras cuentan con tecnología led y unos gráficos que se ven muy bien de noche más abajo tenemos un par de salidas de escape cromadas que sin importar que sean falsas el resultado visual es realmente llamativo la fascia tiene terminados en color negro y plata mate que hacen un gran contraste con la carrocería especialmente con esta de color azul cornflower durante el trayecto hasta el bosque también disfrutamos el manejo por terracerías en las que además pudimos comprobar el confort y comodidad que ofrece taos gracias en gran medida a la bien pulida plataforma mqv que otorga dinamismo en cualquier situación de manejo por último y no menos importante la seguridad en este jubi es una de sus cartas fuertes ya que volkswagen no ha escatimado en el equipamiento que le puso a las tres versiones 20 bajamos por acá vamos nos incluye seis bolsas de aire control crucero adaptativo asistente de colisión frontal con freno de emergencia detector de punto ciego freno multi colisión frenos abs y controles electrónicos de estabilidad y tracción sistemas que pudimos utilizar cuando por sorpresa nos encontramos un tramo de carretera cerrado en el que tuvimos que hacer una maniobra de vacío al final el Volkswagen Taos es un SUV ideal para aquellos que buscan compartir aventuras tanto por su tamaño práctico como por su espacio interior la tecnología seguridad y conectividad lo colocan como una gran opción de compra para aquellos que buscan un SUV moderno para el día a día o bien para realizar este tipo de escapadas con fieles compañeros de cuatro patas como capuchis para capuchis vámonos ginas ah no yo y y y y y Gracias por ver el video.